34.000 dosis de vacunas que El Salvador donó a Honduras llegaron al país este jueves 13 de mayo en siete camiones refrigerados que fueron custodiados por la policía. Las vacunas AstraZeneca llegaron como parte de un donativo del presidente Nayib Bukele a siete alcaldes hondureños. Los esperados inmunizantes partieron desde el Centro Nacional de Biológicos Senavi y llegaron a eso de las 10.45 de la mañana al territorio catracho. La solidaridad del gobierno del presidente Nayib Bukele se pone de manifiesto una vez más con los países de la región. Honduras recibirá un importante donativo de vacunas contra el COVID-19, manifestó en Twitter la Secretaría de Prensa de El Salvador. En Honduras, por su parte, todo era emoción y algarabía. Varios compatriotas acudieron con banderas hasta la aduana de El Poy, por donde ingresaron los inoculantes. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, explicó este miércoles que las vacunas contra el coronavirus que donará El Salvador, deben venir a nombre de la Secretaría de Salud o del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que es el protocolo a seguir. Les hemos indicado que aquí en Honduras vamos a facilitar todos los procedimientos protocolarios y regulatorios para que la vacuna pueda llegar en el menor tiempo posible a los municipios respectivos a los cuales se les ha hecho esta donación, según la funcionaria. Por supuesto, las vacunas serán exclusivamente para los siete municipios que la solicitaron, aunque queda pendiente una solicitud que hizo la Alcaldía de La Paz, porque la misma no estaba prevista, concluyó. Hasta aquí esta información. Te invitamos a que te unas a nuestro canal de YouTube para recibir la alerta de lo último en nuestra barra de contenido. Se despide de ustedes, Julia Murillo.